Me da mucho coraje, me da mucha impotencia saber que hoy las autoridades municipales y estatales no solo no han visitado estas colonias y las han caminado, sino que también han abusado de lo que fue la casa y el voto, que yo sé que nosotros no, pero los ciudadanos afuera de esta casa que es prista les dieron. Abandonados. Abandonados. Están ustedes como líderes sociales que son gestoras y gestores batallando mucho. Las puertas están cerradas. Hay que abrirlas. Yo los invito a este día que hay que abrir las puertas. Si se tiene que hacer con un gran movimiento social, estoy segura que los pristas lo vamos a encabezar. Y lo vamos a encabezar porque Juárez no merece estos gobiernos improvisados, ni gobernantes alejados, alejados de lo que es la base social, de lo que son las necesidades de todas y todos ustedes. Juárez merece más recursos, más recursos que tienen que llegar con una gestión que estoy segura que estaremos haciendo quienes están haciendo. Y muchos más hombres y mujeres pristas que tenemos no solamente la convicción con nuestro partido, sino que amamos profundamente a Juárez. Y que ese sentimiento que hoy tenemos de impotencia, de coraje, se convierta, ¿en qué se convierta? En ir a convencer. Tenemos que ir a convencer a los ciudadanos y demostrarles con hechos lo que han sido los gobiernos de nosotros, pristas, y los gobiernos de ellos. Y les pido también que defendamos la causa. Que no piensen que en el PRI somos corruptos, porque no somos corruptos. Que si ha habido militares nuestros que le han fallado a nuestro partido, no quiere decir que no defendamos la causa de quienes hoy. Vamos a estar con el apoyo de ustedes haciendo una competencia con la frente rato, pero también con la conciencia limpia.